Hospital de Londres Hoy conferencia sobre autopsia sin partida por el profesor Abraham Van Helsing, Salón 74 Caballeros, están a punto de observar su primera autopsia No es extraño que algunos miembros del primer grado se sientan un poco débiles durante el procedimiento Y aquí es donde comenzamos a separar a los futuros médicos De aquellos que quieren jugar a ser doctores Ahora, primero lo primero Destapar el cadáver Hacemos una incisión desde la ingle hasta la cavidad superior Ahora, vamos a abrir la pared abdominal y observarán que los órganos han cambiado de un saludable color rosa a un verde asqueroso Debemos revisar los intestinos para buscar indicios Así ¿Qué? ¡Ahí! ¡Vengan! ¡Pásenlos! ¡No se preocupen! ¡Hay muchos para todos! ¡Vengan! ¡No se preocupen! Bueno Nadie Parece quedar de pie Hola Yo sigo de pie, profesor Van Helsing ¡Ah! Woodridge, ¿cierto? Ajá ¿Qué hacer que ese Woodridge? Lo felicito Es fuerte ¿Por qué no damos un vistazo al cerebro, eh? Primero Abrimos el cráneo con esto Observe El cerebro humano en todo su apogeo ¡Examínenlo! Bien Así termina la mañana Sí Pase ¡Oh! ¡Profesor! ¡Diez de diez! Ya Tengo el toque